¡Buenas champions! ¿Qué tal? Soy Rubén Gadea, entrenador de Sanus Vitae, arroba rugadea en Instagram y redes sociales y vamos a empezar a entrenar. Primero el principal, papás y mamás, por favor, sentaros en el sofá que vamos a entrenar los champions de la casa. Vamos a hacer un entrenamiento muy divertido y muy fuerte. Así que, campeones, campeonas, preparados, vamos a calentar. Nos ponemos de pie y empezamos con movilidad articular, nos hacia delante. Esa es. Perfecto, brazos hacia atrás. Bien, bien, bien. Y abriendo y cerrando. Esa es. Cuanto más grandote, mejor. Grande, grande. Esa es. Perfecto. Y vamos ahora con un brazo arriba y otro lado. Uno, uno. Esa es. Seguimos, seguimos. Y vamos ahora a un lado y a otro. Vamos, vamos. Cada vez lanzamos un poquito más lejos. Seguimos. Cuatro, tres, dos, uno. Perfecto. Seguimos, campeones. Hemos hecho un poquito de movilidad articular. Y ahora vamos a subir un poquito el pulso. Recordad que este es un entrenamiento súper chulo a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Así que vamos a darlo todo, a poner toda la energía y a disfrutar de este día de deporte. Vamos a subir el pulso. Empezamos con un poquito de jumping jacks. Abrimos piernas y elevamos brazos. Esa es. Cuatro, tres, dos, uno. Perfecto. Muy bien. Y ahora vamos con talón glúteo y puños a la vez. Tenemos que ir coordinando. Y aún no nos emocionamos. Aún no es a tu pie, aún es normal. Vamos. Seguimos, seguimos. Cuatro, tres, dos, uno. Descanso. Muy bien. Bien. Recordad tener una botita de agua cerca para poder ir bebiendo. Y vamos a la parte principal. Hemos hecho calentamiento. y vamos con la matraca. Ok. Vamos a ir corriendo por la habitación. ¿Vale? Vamos corriendo. Cuando yo diga uno, daremos un salto. Cuando diga dos, techo al suelo y arriba. Seguimos. ¿Entendido? Pues vale. Vamos corriendo por la habitación. Uno. Y arriba. Seguimos. Uno. Y arriba. Dos. Seguimos. Y arriba. Seguimos. Uno. Esa es. Uno. Dos. Y arriba. Seguimos. Dos. Y arriba. Y descansamos. Bien. Recuperamos un poquito. Y vamos a por otra. En el tres, haré espalda contra el suelo. Ok. Ya lo tenemos. Uno. Salto. Dos. Pecho al suelo. Tres. Espalda contra el suelo. Vamos. Importante. Modificamos ahora moscos. Vamos a ir corriendo lateral. ¿Vale? Corriendo lateral. Uno. Corriendo lateral. Esa es. Tres. Espalda al suelo. Y arriba. Seguimos. Seguimos. Tres. Y arriba. Dos. Y arriba. Y seguimos lateral. Descanso. Perfecto. Ahora quiero que os acerquéis todos a la cámara. Y es mitad de entrenamiento. Vamos a hacer un choque virtual. Porque ahora después vamos a cansarnos. Preparad las manos. Y vamos a por un choque virtual. Tres. Dos. Uno. Choque, choque, choque. ¡Bum! Bien. Seguimos. Perfecto. Ahora tenemos que correr a tuti. ¿Vale? Así si ahora entrenamos como Samus Kids. De mayores os pueden entrenar para triadones, maratones. Y lo que queráis en Samus Vitae. ¿Vale? Importante. Tenemos cuatro esquinas. Una. Dos. Aquella de a tres. Y aquella de a cuatro. ¿Vale? Vamos a estar siempre en el medio. Cuando diga uno. Voy al uno. Y vuelvo. Cuando diga tres. Voy al tres. Y vuelvo. Vaya. Tenéis que ir a tocar la que yo diga. Y volver siempre al medio. ¿Ok? Importante. Tiene que ser a tuti. A tuti de frutti. ¿Vale? Vamos. Tres. Dos. Uno. Empezamos. Cuatro. Voy. Y vuelvo. Dos. Voy. Y vuelvo. Esa es. Uno. Voy. Y vuelvo. Siete. ¿Eh? Siete no hay. Tres. Y vuelvo. Uno. Y vuelvo. Cuatro. Y vuelvo. Vamos. Dos. Y vuelvo. Bien. Bien. Descanso. Descanso. Tiene que ser a tuti. Y el corazón. Arriba. Arriba. Vale. Ya. Vamos. Preparados. ¿Cómo va? Papá se llama más. ¿Cómo va la mañana de entrenamientos? ¿Bien? De lujo recordar que siempre que los peques os vean a vosotros hacer deporte, aprendizaje por imitaciones súper potentes y súper buenísimo, ¿vale? Lo de predico con el ejemplo es una herramienta potentísima. Si quiero que mi hijo o mi hija tengan un estilo de vida activo y saludable, yo tengo que ser activo y saludable. No puedo estar sentado en el sofá y diciendo no hay que tener que entrenar. Así que, familia, a partir de mañana, entrenar todos juntos. Vamos. Repetimos en tres, dos, uno. Y vuelvo. Cuatro. Y vuelvo. Dos. Y vuelvo. Rapidísimo. Cuatro. Repa. Y vuelvo. Tres. Rápido, vamos. Y vuelvo. Uno. Y vuelvo. Dos. Y vuelvo. Muy bien. Bien. Descanso. Bien. ¿Cómo vais? ¿Cansados o cansadas? ¿O tenéis aún muchas fuerzas? Recordad que el circuito de rumcante hace una labor súper buena durante todo el año. Y así que, nada más podamos, vamos a participar en sus pruebas. Vale. Importante. Último ejercicio. A tutti plen. ¿Vale? A tutti de frutis. Vamos a hacer diferentes ejercicios a máxima intensidad. ¿Vale? Empezaremos. Miradme. Con skipping. Después haremos cruzando. Y después haremos cabeza techos. Que es salto hasta que mi cabeza toque el techo. Cabeza techo. Arriba. Arriba. Ok. Preparados. Preparadas. Tres. Yo diré cambio de tres. Dos. Uno. Vamos. Vamos. Fuerte, fuerte, fuerte. Vale. A tutti. A tutti. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cruzando. Vamos. Esa es. Rápido. Rápido. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y vamos con cabeza techos. Arriba. 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 Alto. Atuti. Arriba. Cabeza hasta el techo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien. Bien, equipo. Bien. Bien, monstruos. Andamos. Recuperamos un poquito. Bien. Nos queda un. Una jornada llena de deporte. Cuida física champions. Vamos a hacer un choque de manos. Y recuperamos. Mientras veis la siguiente actividad. Preparadas. Cargadlas. A tope de power. Tres. Dos. Quedan muchos choques. Uno. Vale. Bum, 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 bum. Bien. Os sigo viendo. Así que. A entrenar. Tres. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.